¡Oye! ¡No! ¡Dale, bella! ¡Dale, bella! ¡Con bala! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Llegaste a los monos! ¡Uno, dos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! 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 Desde atrás, Huguito Isla para darle, y tuvo la oportunidad de Hugo Isla y un buen tiro libre, la mejor llegada diría yo del equipo San Carlino. No, y buen servido, le pegó con borde interno. En la mitad del campo de Juegos Central Costa, al lado de la tribuna, el lanzamiento... Señoras y señores, Alexis Hernández por el primero para la selección de San Carlos 1. Seleccionado de Cuegüeco 0 en esta versión, la primera del Purilla 2015. Ahora y por ahora lo gana San Carlos 1 a 0. Primera jugada en conjunto que hace el cuadro San Carlino tocándose la pelota. Viene a buscar Hugo Isla, vamos a ver que le va a pegar atrás en el fondo nuevamente. Le pegó largo, viene la pelota, tres cuartos de cancha, la gana con todo el número 4, Cristian Rivero. Cuálgase atrás nuevamente para que la venga a buscar con todo el portero, Daniel Vizcarra. Bueno, contento por el triunfo. Fuimos superior a ellos. Ellos igual tenían buen equipo, pero nosotros fuimos superior en todo aspecto. Así que aquí se demostró en la cancha. ¿Para quién va este triunfo? Bueno, para mi familia y para toda la gente que nos vino a apoyar con este frío. Bueno, felicitarte Jonathan por este gran título de campeón donde hubieron cuatro selecciones de gran nivel. Sí, bueno, como usted dice, debido a la expulsión del Diego, tuve que aportar un poquito más atrás. No sé si lo hubiera hecho bien o mal, pero lo importante es que se ganó y se ganó con alta diferencia, que es lo que queríamos. O sea, más que nada ganar. Y bien por mis compañeros, por el rendimiento de cada uno. Hemos venido entrenando la semana, así que muy contentos. Nada, lograr jugar lo que sabemos, disfrutar y sacar esto adelante como siempre. Nosotros sabíamos que la mañana era el partido clave. Nos tocó con una buena selección. Sacábamos un partido enredado adelante con mis jugadores. Y ahora a la tarde ganar la final, porque eso es lo que teníamos que hacer nada más. Listas, vamos de inmediato a la etapa de premiación. En los años venideros, siempre en el mes de julio, cuando nuestra ciudad cumpla un nuevo aniversario de su fundación. Un torneo que va a perdurar en el tiempo. Entregamos de inmediato la premiación para la selección adulta que obtuviera el cuarto lugar. En este caso es la selección adulta de San Fabián. Llanos. Don Sergio Aquebeca andaba por aquí también, sí. Imágenes de San Carlos. El tercer lugar corresponde a la selección adulta de Ñiquén. ¡Felicitaciones! 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 Señores deportistas, estimados amigos. Y quiero también saludar al público que está presente y que queda. A pesar del frío, de la lluvia, vinieron a apoyarnos, ¿cierto? Este hermoso espectáculo que realmente ha sido un ejemplo. Primera Copa de Punilla, que esperábamos, como decía el señor Baroni, se proyecte en el tiempo y tengamos por muchos años este campeonato y que se hay que tener antes. Este otro año a lo mejor en San Fabián o en Coyhueco, donde sea. Estimados amigos, los felicito, les hago un reconocimiento por su esfuerzo, su sacrificio y por brindarnos un hermoso espectáculo. Muchas gracias. Corresponde entonces ahora hacer entrega del trofeo a la selección adulta vicecampeona de este cuadrangular, representante de la comuna de Coyhueco. Libro con imágenes y un balón de fútbol también para los vicecampeones. Campeones de este primer cuadrangular de los municipios del Cuyhueco, el señor alcalde protocolar, don César Ortigallegos, junto al alcalde de la comuna de Ñiquén, don Manuel Pinoturra, el presidente de ANFA local de San Carlos. Muchas felicitaciones por haber obtenido el título de Tegra, el Murillo. Jajaja. ¡Jajaja! Para... No quiero ir. Para... Ya para mí. Buenas caras. ¡Jajaja! ¡No! ¡No!